Más de 70 emprendedores de Taltal integran el nuevo Barrio Comercial Prat, que protagonizará una serie de acciones de dinamización comercial en su primera etapa, destacando entre ellas ventas especiales y la elaboración participativa de una estrategia de desarrollo del barrio comercial más importante de la ciudad. La acción está enmarcada en el programa de fortalecimiento de estos espacios, que busca impulsar el desarrollo comercial y urbano de sectores tradicionales en la región, donde se desarrollan los pequeños negocios y el comercio local. Esta es una iniciativa de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento del Gobierno, que busca dinamizar la gestión comercial y mejorar el entorno urbano de 60 barrios comerciales a lo largo del país, cuatro de ellos en nuestra región. La segunda etapa del programa contará con fondos públicos para ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Desarrollo Comercial y Urbano del Barrio, incluido el fortalecimiento del espacio público y de vialidad. Además, la iniciativa busca concretar el aumento de las ventas de las empresas que están en el barrio, aumentar o mantener el número de empleados que genera su actividad, mejorar los espacios públicos y contribuir a conformar un grupo local que funcione con capacidad de autogestión para mejorarle aún más la cara a esta hermosa ciudad.